Nos encontramos con el director de civil y mercantil de la Procuraduría Social, el licenciado Raúl Alejandro Juárez Juárez, que el día de hoy nos va a asesorar precisamente de qué hacer cuando tenemos un problema en ambas ramas, lo civil y lo mercantil. Bienvenido. Muchas gracias Trini, muy contento de poder estar el día de hoy aquí en representación de la Procuradora Consuelo González. Y del maestro Isaac Patiño, su procurador de servicios jurídicos asistenciales. Un saludo para ellos por supuesto y vamos viendo en la parte civil, ¿cuáles son los problemas con los que la gente llega comúnmente a la Procuraduría? Bueno, en la parte civil nos encontramos con muchos asuntos de arrendamientos, muchos asuntos hipotecarios. En sí es la mayor parte de asuntos que tenemos hoy en día en la Procuraduría Social, a los cuales pues hay que darles defensa. Cabe mencionar que la labor de la Procuraduría Social, en especial de la dirección de civil y mercantil, es brindar la asesoría, pero también el llevar los juicios a todos los ciudadanos que no tienen las capacidades económicas para poder cubrir los gastos de un abogado. Tenemos ciertas normas por reglamento, como bien es el que no ganen más de 10 mil pesos en el tipo de asuntos de arrendamiento, es de que no sea mayor la cuantía, 5 mil pesos, lo que le cobren de renta. Y pues casi siempre es lograr el cumplimiento del contrato, porque nos ha llegado mucho asunto en el que los que rentan la casa, después quieren sacar a las personas porque ya les llegó un hijo de Estados Unidos y necesitan la casa para darle el asilo, pero pues todavía les queda un año de contrato. Y es ahí cuando nos buscan a nosotros para poder ser los intermediarios ante un juzgado y pues lograr que se dé cumplimiento al contrato antes estipulado. Ahora, cuando hablas de que no ganen más de 10 mil o que la renta que se paga no sea más de 5 mil, pero en caso de que se rebasen esos topes, ¿pueden de todas formas pedir asesoría de la Procuraduría Social? Los podemos asesorar. ¿Pero con alguna tarifa o...? No, la Procuraduría Social no cobra. Es totalmente gratuita. Es por ello que se han estipulado ese tipo de límites de las cuantías de los juicios. Sí, es que lamentablemente pudiera tener a lo mejor una renta de 5 mil 800 y ya no entras en esta ayuda. Sin embargo, tu poder adquisitivo no te da para pagar por lo privado una solución o pretender solucionar algo. La justicia alternativa, ¿entra mucho en estos casos? ¿Es posible que ustedes resuelvan antes de entrar a juicios un poquito más costosos? Sí se ha dado el caso de que nos ha tocado que llegan con buena voluntad los usuarios, nos dicen ¿Sabes qué? Me están requiriendo por el pago de las rentas. Me atrasé porque tuve una complicación de salud, de X cosa, pero mi interés es pagar y mi interés es llegar a un buen acuerdo con quien me está rentando. Entonces, pues ahí se hace ya un acuerdo previo antes de llegar a un asunto jurídico. También, claro que sí, se logra una mediación. Es posible. Y cuando se llega a ese acuerdo, cuando ustedes resuelven, ¿se tiene que ir a algún juzgado específico o todo se concluye ahí en la Procuraduría Social? Bueno, cuando ya la contraparte ha iniciado algún tipo de juicio y es de interés de la usuaria llegar a un acuerdo con él, pues como ya inició ante el juzgado el trámite, pues sí se hace un convenio ante el juez. Y ustedes tienen, por ejemplo, quien va y solicita sus servicios, ustedes son representantes precisamente de esta petición del quejoso. Así es, claro que sí. Nosotros representamos siempre en materia civil y mercantil, por lo regular, somos representantes de la parte demandada. Casi en muy pocos asuntos somos parte actora, porque nosotros no podemos requerir a otra persona. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque mucha gente está trabajando y no tiene tiempo para estar yendo de juzgado a juzgado o resolviendo asuntos. ¿Siempre se le solicita al que le pidió la ayuda a la Procuraduría Social que los acompañe en todo el proceso? ¿Hay que pedir permiso a la chamba para poder estar asistiendo? En la dirección de civil y mercantil tenemos solamente cuatro abogados. Cada uno de ellos trae más de 160 asuntos entre civil y mercantil, lo cual los hace unos abogados sumamente experimentados porque les ha tocado ver asuntos de todo tipo. Entonces eso les va dando muchísima experiencia. Y sí se le pide al usuario en el momento en que llega con nosotros que firme una carta compromiso de que va a estar al pendiente de su asunto, de que va a tener que estar o hablando o revisando, ayudándole a los abogados. Como tiene 160 asuntos, pues tiene que estar poniendo de su parte para revisar qué ha salido de su asunto y demás. Y sí estar haciendo visitas periódicas cada 15 días o el abogado le va diciendo, ¿sabes qué? Si usted tiene una audiencia tal día, entonces hay que presentarse, hay que estar puntual y demás. Y la verdad es que los usuarios, en la mayoría de los casos, es gente muy comprometida. Gente que sí tiene realmente el interés de salir adelante en su situación, en resolver su situación. Si todo va bien, un asunto civil, ¿en cuánto tiempo más o menos? Alrededor de ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses, sí. Sí. La parte mercantil es un poquito más... Es un poquito más rápida. Y ahora con los juicios orales mercantiles, pues más rápido todavía. ¿Cómo funcionan estos juicios orales mercantiles? Bueno, los juicios orales mercantiles, la suerte principal no tiene que rebasar la cantidad aproximadamente de 585 mil pesos para que también se pueda llegar a un acuerdo. Son un poco más prácticos en cuanto a los juicios, y eso los hace más rápidos, porque pues estás con el juez y está la contraparte presente, entonces te ahorras mucho tiempo. ¿Cómo qué casos? Pues pagarés, este, temas de... Ha llegado mucho lo que me ha tocado ver, deudores al Infonavit, este, inclusive a las instituciones como pensiones, que les piden préstamos y luego se atrasan en los pagos y demás. Ese tipo de asuntos son los que llegan mucho. Esos son sus clientes. ¿Hombres o mujeres en la mayoría? Más mujeres que hombres. ¿Sí? Sí. Más mujeres que hombres. Porque el problema es a lo mejor de pareja o de la familia, y siempre son ellas a lo mejor las que tienen mayor tiempo para atendernos. Yo creo que sí se debe a ello. ¿En cualquiera de estos casos yo puedo nombrar a un representante? No, casi tienes que ser de manera personal. Nosotros te representamos, pero ante la contraparte y demás. Si yo tengo un caso, no le puedo decir a mi hermana, ve, ayúdame. No, tiene que ser... O el marido no le puede decir a la esposa, ve, ayúdame, atiéndelo. No, son de manera personalísima los asuntos. Y la resolución, el acta que se firma al final, tiene todo el carácter precisamente legal para en cualquier momento de que alguna de las partes o la parte demandante o no sé, en el momento del conflicto, pudiera echarse para atrás. Con eso, ¿ustedes mismos intervienen para poner orden o ya hay que ir a otra instancia? No, o sea, pues casi todos los asuntos terminan con una sentencia, ya sea favorable o no favorable para las personas que asistimos. En la mayoría de los casos es favorable. Antes de llegar a sentencia, ha habido muchos casos en los que se llega a un feliz acuerdo entre las partes. Y pues bueno, se suspende ya el procedimiento. Y obviamente, pues eso tiene carácter. Por ejemplo, en los asuntos en los que se firmó un pagaré y el usuario dice, ¿sabes qué? Sí, reconozco que te debo. Nada más dame oportunidad, ya ahora el tema de los impuestos. O sea, ya me aumentó mucho la cuantía. No tengo para pagarte todo eso, pero pues tengo tanto. ¿Te interesa? Y entonces ya la otra, bueno, sí, está bien. Con eso terminamos el asunto. Y antes de llegar a sentencia, pues se acabó el asunto. Y obviamente, pues tiene carácter jurídico. A veces hacen también ellos un acuerdo donde le dicen, oye, dame oportunidad y te voy pagando, no sé, en seis meses la cantidad. O sea, estipulan ellos las cuantías que tienen posibilidad de ir pagando. Bien. ¿Qué hace la gente que tiene un problema, tanto civil mercantil o mercantil, para poder ir con ustedes? ¿Qué tipo de documentos son los que debería de tener a la mano? Bueno, casi siempre, o la mayoría de los casos, cuando son requeridos o son emplazados, tienen que asistir a las oficinas de alcalde, que es ahí donde están las oficinas centrales de la Procuraduría Social, en donde van a asesorarse. Primero se les da una asesoría, en donde ya les dicen qué tipo de asunto es. Y, posteriormente, nos lo canalizan a nosotros y acuden a la entrevista en Ciudad Judicial con, pues ahora sí, con nosotros, para que un abogado dé lectura, haga el estudio correspondiente y, pues ahora sí, hacer la contestación de demanda y darle continuidad a todo el procedimiento. ¿Dónde lo encontramos? Tengo mis oficinas en Ciudad Judicial, en el segundo piso, Procuraduría Civil, Dirección de Civil y Mercantil. Ahí estoy a sus órdenes. Muy bien. ¿Alguna vía telefónica es posible que se pueda primero preguntar qué es lo que tengo que hacer, o vía Internet, con quién, etcétera, o todo es llegar allá, pedir informes y luego regresar? Bueno, en la página de Internet de la Procuraduría Social se encuentran los números telefónicos, también se encuentra, pues, el domicilio, y yo les sugiero que sí lo hagan de manera personal, porque sí tiene que ser muy puntual la asesoría que deben recibir y después de ello ser canalizados. Perfecto. María Socorro Flores, me invadieron un terreno y fui a la Fiscalía a poner una denuncia, pero no me resuelven nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si gusta, puede acudir con nosotros para darle una asesoría más completa, revisar bien el asunto y decirle si es por la vía penal o puede ser también por la vía civil, como lo puede resolver. Muy bien, pero ojo, vamos viendo el ingreso que tiene para ver si Procuraduría Social puede ser el medio por donde usted puede resolver sus asuntos. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Alejandro. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tiempo del corte informativo. Regresamos. Gracias.